Música Hoy, al caminar por la vereda, sube una misión del horizonte, ya no se miraban gritos, centauros o síntomas. Ahora el estreno de las calles era provocado por el auto, la fábrica, los vendedores. Mis pasos se negaban a seguir por el mundo. Sin embargo, apareció un colibrí y una calandria se posó en mi garganta. Música Juega, juega en el arco iris de la tristeza Danza, lanza en la aldadera de la esperanza Sueña, sueña en el abrigo de la aurora Y mis tupidas vaciaron la desdicha en cada partícula de la hierba que había crecido en mis manos y que ahora ya no mirar podía con el corazón sino con el coraje de los años El horizonte giró de esos daños y destrozó mis labios Y ya no pude decirle al viento cuánto necesitaba su canto Den buenas manos del ahogo de los niños Llevo en los labios el porvenir del mundo Y de vez en cuando asco el infortunio de los meresterosos Vengo de una tierra donde el fuego se sorbe con el estómago Y la infancia se pierde al sexto día por no saber callar la infamia de la tierra Vengo de una eterna lucha de un paraíso podrido por el poder y la justicia donde los vientres son bobos y expiércolos Vengo de un medio en polícromo de un trozo de ciudad que todo lo disputa agua, tortilla, pan donde los políticos sorben la felicidad de las madres y la dulce mirada de los infanos Vengo en fin, de ti y de mí de todos los que no saben decir y caigan en las noches la desgracia de la tierra y el infortunio de la vida Vengo y parece que no soy digno de estar cerca de ti mujer niño, varón porque me adentro a tu sueño y te robo la ilusión Vengo de tu miedo a decir de tu vergüenza al callar de tu infamia de humano de tu incierto por venir Vengo y ya no tengo a dónde ir de blanco, de azul, de negro es la mente de los niños de verde de gris, de marlón de sueño es el espíritu de ti, de mí de todos y cada que la lluvia cae en este mundo la infamia de la mentira remata el deseo de nosotros ya no vivimos sentados en la mierda ya no sabemos cómo es el horizonte ya no conocemos el crepúsculo ya no soñamos con el fuego Recuidamos el canto del viejo exclujamos el devenir del hombre excintamos el deseo del padre y bendiamos el sentir del fieste Jugamos Deseamos la muerte AK-47 Jugamos Deseamos al importunio con el volvo Jugamos Deseamos al sin sentido con el dinero Jugamos Deseamos al infinito con la gloria del vino Jugamos Deseamos 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 Jugamos Y ya nada tiene sentido La infamia de los políticos que es casa de infancia de los espíritus, y ya nada puede ser digno. Entonces, ¿para qué seguir el camino? Mejor arrancar la hierba y dejar el pánico. Se pose en cada palabra que el poeta ha sufrido. Mejor arrancar la hierba y dejar el pánico. Se pose en cada palabra que el poeta ha sufrido. ¡Maldito el día que el mundo dejó de escuchar el ruido de la tierra! Libros, palabras, deseos. Juegos de niños que arrancaron el camino de la humanidad en el vértigo del destino. Deseos, palabras, libros que ya no sirven para saber del mar, pero sí de la desgracia de los niños. De la desdicha de los viejos, de la desesperanza de las familias, de la podredumbre del mito. De las inequidades de los sexos, de los importunios de los espíritus, de los dioses idos al caer la noche. Corriente debajo del crepúsculo, horizonte sentado en el grito, crepúsculo encima del templo, superficie incrustada en el pan. Y el sueño, y el sueño, ya no tengo a dónde ir. Y debo callar mi verso en el marasmo y en la prostitución del deseo. Y el narcotráfico del deseo preña con fuego la virtud de la tierra. Corriente, corriente, horizonte, crepúsculo, crepúsculo, abismo, aurora, aurora, infortunio, ocaso, ocaso, desedad del mundo. Y el narcotráfico del deseo, pegó en la dádiva del cristianismo el sello de la hierba. Que supo del destierro y de la muerte de la vida, que en esta tierra que ya no es vida. Que supo del destierro y de la tierra que ya no es vida. Hoy, al caminar por la vereda, tuve una visión del horizonte. Ya nada había en las casas. Ningún ser se miraba en los bosques. El párabo y el destierro eran los reyes del mundo. El agua odía a estiércol y de la poca hierba que quedaba, emergían gusanos y hongos. ¿Qué quedaba del malo ser? ¿Qué de los años donde se rompían gusanos? ¿Qué de las pachandas y las carreras? ¿Qué de los sermones de los profesores? ¿Qué de la esquizofrenia de los jóvenes? ¿Qué de la esperanza de los vientos? Estático que ve, estático, ya no podía andar. Y sentí como la tierra cantaba su llanto y supe, entonces supe, que la humanidad perdía el andar. Juega, 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 en el arco iris de la tristeza. Danza, danza, en las laderas de la esperanza. Sueña, 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 en el abrigo de la aurora. Y mis estúpidas se vaciaron de la vida. Y las partículas de la hierba que habían crecido en mis manos se evaporaron. Y la lluvia se extraviaba en mi garganta. Apareció el coraje de los años. Y cabé la tumba, donde las palabras esperan. Siempre esperan. La hour de la semana de la semana. Gracias. 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 Y mi espíritu dejó de escuchar. Y apareció el coraje de los años. Gracias. 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 Siempre esperan su soledad. Y caberá tumba donde las palabras esperan. Siempre esperan su soledad. Gracias. 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 Gracias.